¡Hola que tal mine friends! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo puedes hacer la casa de Luzu de Karmaland 4, ya que muchas personas me lo han estado pidiendo. Quiero recordarte que tenemos también en el canal los tutoriales de la casa de Auron, Vegeta y Rubius. Te los dejo en la descripción. Así que vamos a girar para que puedan apreciar mucho mejor esta casa. Es idéntica chicos, como pueden apreciar. Me encanta. Se ve muy bien. Aquí van unas banderitas de Creeper. No las hice, pero tenemos el tutorial de cómo puedes hacer estandartes personalizados. Así que te lo dejo en la descripción del tutorial. Vamos a hacer de día por aquí para que la puedan ver mucho mejor. Quitamos esto. Hacemos de día. Weather Clear. Y miren, es idéntica chicos. La verdad me encanta. Simplemente me encanta. Entramos por aquí. Entramos y miren. ¡Wow! Se ve muy bien. Yo la hice naturalmente con mármol, pero la puedes hacer con cuarzo sin ningún problema o concreto. Aquí podemos subir al segundo piso. Se ve todo muy genial. Así que nada chicos, vamos a comenzar con este tutorial. Checa la casa de Auron, Vegeta y Rubius. Te lo dejo en la descripción. Así que ni más ni más, comenzamos. Bien amigos, vamos a comenzar rápidamente por aquí. Contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dos espacios aquí. Y contamos 5. Ok. Aquí así. Así. Utilizan cristal. Así rojo. Y si tienes mod, utiliza security craft. Si no tienes, utiliza puerta de hierro. Ok. Esto así. Dos, tres, cuatro. Así. Lo mismo por acá. Son 3 por 5. Y aquí. Uno, dos. Tres, cuatro. Y este así hacia afuera. ¿Ven? Perfecto. Ahora aquí contamos 8. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Pasamos de día. Y aquí les tiene que quedar una ventana de 6 por 3. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por 3. Fácil, ¿no? Ahora a este lado. Este lo subimos por 6. Lo hacemos doble. Aquí contamos 6. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ponen esto así. Aquí sería así. Y van a hacer una ventana de 6 por 3. Y van a hacer una ventana de 6 por 3. Y aquí. Uno, dos, tres. Simple. Repetimos. Una ventana de 6 por 3. Dos de separación aquí. Dos de separación aquí. Y seis de alto. Ahora giramos aquí. Y van a utilizar mármol, cuarzo, lo que quieran. Y ponemos 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Repetimos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Son diez. Desde acá hasta acá son diez. En total son once incluyendo este. Ahora utilizan vidrio y lo ponen aquí. Si tienen mods con el chisel pueden tener este aspecto. Que se ve así con estas rayitas. Y si no tienes mod, pues no pasa nada. Vidrio normal. O cristal. Giramos aquí. Y ponemos esto así. Esto así. Y si tienes mod, vas a utilizar Iron Glass Door. Es el mod de Malisex. Si no tienes mod, puerta normal. Ven. Así. Y para acá son tres. Que en total sean siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Perfecto. Ok. Bonito. Aquí arriba. Así. Es muy simple. Son aquí. Tres de mármol. Dos puertas. Y tres. De concreto. Aquí ponemos esto así. Perfecto. Aquí. Ponemos esto así. Perfecto. Ahora aquí. Completamos. Ponemos esto así. Sí. Esto así. Y contamos seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto así. Esto así. Y así. Ven. Es uno más abajo. Ojo con eso. Es importante. Esta ventana, como pueden apreciar, es de dos de alto. Y esta es de tres de alto. Aquí. Y así. Perfecto. Ahora aquí contamos ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Que aquí en total sean seis cristales. Perfecto. Aquí esto así. Ponen dos puertas de hierro o de Security Craft. Esto así, naturalmente. Aquí así. Y aquí contamos seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hacemos de día. Esto así, ven. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Y ahora aquí simplemente conectamos. Muy bien. Y ponemos aquí una ventana de siete por dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí doble. Aquí también. Esto lo pasamos por aquí. Así. Y ponemos aquí. Cristal. Perfecto. Y así terminamos este video, chicos. Mañana estaremos subiendo la segunda parte. Ya saben, si te gustó este video, por favor, regálanos un like. Suscríbete a este canal. Síguenos en Facebook y Twitter. Y no se te olvide de checar el tutorial de la casa de Auron, Rubius y Vegeta. Que los links están en la descripción. Yo me despido. Yo soy Gio. Hasta un próximo video. Bye-bye.